Han puesto de manifiesto que la reducción de los recursos educativos que se está realizando por el Gobierno de la Nación y en algunas comunidades autónomas de llevarse a efecto en Andalucía puede poner en peligro los logros parciales conseguidos en las últimas décadas en materia educativa, profundizando en el fracaso y en el abandono escolar temprano. Según han recordado, España tiene una alta tasa de fracaso escolar que en Andalucía se dispara por encima del 35% del alumnado. Esta situación, exponen, sólo podrá ser contrarrestada con un mayor número de profesorado y personal educativo que permita también una mayor atención individualizada de nuestro alumnado, por lo que hacer precisamente lo contrario es un grave error. Los sindicatos también han criticado que algunos gobiernos hayan aprovechado la coyuntura de crisis económica para descalificar la labor docente y cuestionar la profesionalidad del profesorado y de la escuela pública.